yo en estos vídeos no acabo de salir bien nunca parece que tengo estrabismo el mes de diciembre a mí es que me vuelve loco y compro todo lo que veo en las tiendas como a la caza del kiwi va a ser su primera navidad nos hemos tirado la 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 casa por la ventana y hemos comprado todo lo que hemos visto y más tenemos hoy qué bonito el rayo es esto me encanta y ayer súper ortera y me encanta ahora llega lo bueno ahora vamos a montarlo y como cortas el sigo canto yo no llego del árbol que pesa mucho como pesa largo sí 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 y hay que grabar a fe de bajando como una vuelta porque es una escalera que tengo vértigo puta escalera maldigo al arquitecto que diseñó esta mierda y al constructor que se estafó así se arruinen los dos con la crisis y tengan que mantener sus vertentes para comprar un trozo de chofe que llevas la boca jajaja dejadlo en paz jajaja 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 se han enterado que inauguramos y vienen a vernos aquí es el kiwi aquí estamos gracias por venir jajaja 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 jajajaja jajaja